Rosa acaba de recibir su quincena, pero esta semana se la dieron en dólares. Si bien, puede parecer que recibió una cifra menor en dólares a la hora que convertimos a pesos, veremos que lo que recibió es equivalente, pero en dólares. Este proceso de conversión, que vos haces día a día, es el mismo que haremos cuando se trate de las diferentes unidades de medida. Entonces, ¿es cierto que una medida puede ser igual y llamarse de varias formas? Exactamente. Por ejemplo, algunas reglas cuando indican un metro, también nos señalarán que tenemos 39.37 pulgadas. Si dividimos los 100 centímetros que conforman un metro, entre 39.37 pulgadas, verificaremos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, o sea 25 milímetros. Este último dato es vital al hablar de tubos. Cuando usemos dos comillas al lado de un número, significa que estamos hablando de pulgadas. ¿Sabías que estos suelen llamarse por su diámetro? Con esto, no me van a dar vuelta. Para que lo aprendas bien, mira este ejemplo. Si ya sabes que un tubo de una pulgada mide 25 milímetros, cuando te pidan un tubo de 10 pulgadas, solo tienes que multiplicar 25 por 10. Y así de sencillo, sabes que ese tubo mide 250 milímetros. Por lo general, cuando calculamos volúmenes de agua, lo hacemos con metros cúbicos, pero hay otras medidas que son útiles. El litro es una medida estándar, pero el galón también es utilizado comúnmente. Si bien un galón equivale a 3.785 litros, de ahora en adelante, lo vamos a simplificar en 3.8 litros. ¿Para esto también me sirven las conversiones? Claro. Calculemos juntos cuál es la capacidad en litros de un tanque de mil metros cúbicos. Solo tenés que multiplicar mil por mil para conseguirlo. En este tanque alcanzan un millón de litros. Y para saber cuántos galones son esta cifra, solo tenés que dividir la cantidad de litros, es decir, un millón, entre 3.8. Resultando así, casi 264 mil galones. Para que no se te olvide anotar esto, un galón equivale a 3.8 litros y una pulgada a 25 milímetros. Ahora que ya podemos identificar cualquiera que sea la medida de un tubo o la cantidad de litros en un reservorio de varios galones de agua, podremos saber cuánta agua puede pasar por cualquier tubo. Nos vemos en el próximo módulo para aprenderlo.